Cuando van por agua el frío Las cosas van a cantar aquí Cuando van por agua el frío Se dice una sombra cuando tendremos marido Cuando tendremos marido Las cosas van a cantar aquí 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 La mamita de feines, la mamita de feines, la mamita de feines, y por eso mi abandona, puedes limpiar de feines, puedes limpiar de feines, la mamita de feines. La mamita de feines, 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 la mamita de feines ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!